En la mañana del domingo 23 de julio, se conoció la noticia de que Carlos Herrera Arcila, alias Camilo, había sido capturado por el Ejército Nacional. Este criminal es indicado de cometer graves delitos en la región. Reconociendo que perdió la lucha con la fuerza pública, así fue la primera reacción del sindicado jefe del Clan de Oriente, grupo criminal con injerencia en el oriente del departamento y que tenía sometidos a los habitantes de la zona páramo. Asegura además el comandante de la séptima división del Ejército que los demás miembros de esta estructura criminal serán capturados y así se desmantela esta organización. Se convirtió en un problema para nosotros, problema militar, fuerzas militares, de la mano con nuestra policía y nuestros gobiernos locales, un sujeto que se hacía conocer con el alias de Camila o Camilo, cuyo nombre es Carlos Alberto Herrera Arcila, cabecilla de un grupo de delincuencial organizado denominado el Clan de Oriente, que afectó el sector del oriente antioqueño y límites con el departamento de Caldas. A raíz de eso comenzamos un trabajo dentro del conocimiento nuestro que es la acción unificada tanto de gobiernos como con las fuerzas policiales y con la Fiscalía General de la Nación a fin de afectar esta estructura que tanto daño le estaba haciendo a nuestra población. En el mes de marzo logramos la captura de alias Chatarra en Samaná y otros integrantes de este grupo. El proceso de inteligencia continúa, esto va de la mano con nuestra Policía Nacional Reitero, Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación. Continuamos a trabajar día a día, esta persona seguía amedrantando, constriñendo a nuestra población y en un esfuerzo de inteligencia, en un trabajo de nuestra Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación y de tropas de la Cuarta Brigada, para este caso del grupo militar del Gáula Oriente, logramos en un área rural del municipio de San Rafael lograr la captura de este sujeto, reconocido como alias Camilo o Camila, cabecilla de este grupo delincuencial organizado y cinco integrantes más. Teníamos la información, algo muy bien realizado con inteligencia dominante, teníamos la información de que a este grupo le iban a llegar armas para continuar con su esfuerzo delincuencial para hacerle daño a la comunidad. Alias Camilo y otras cinco personas fueron capturadas en el centro poblado de Macanal en el municipio de San Rafael, sitio al cual, según el Ejército, lograron llegar gracias a trabajos de inteligencia militar. Decirle a sus integrantes de grupos armados organizados que entre cielo y tierra pues no hay nada oculto, que si usted obra bien, pues le va bien y que si obra mal, están las capacidades de las fuerzas militares y de policía para hacer cumplir la misión constitucional. Era una deuda de honor de los soldados y policías de la patria, más nuestra Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación, la captura de este sujeto. Chatarra en primera instancia, con lo que ya informó el doctor Zapata, y continuamos con ese esfuerzo coordinado de todas las fuerzas y fiscalía de inteligencia y logramos ya hace algunos días, por inteligencia, que por aquí no lo voy a decir, lograr la ubicación de esta comisión de seis hombres. Miren lo importante de unas fuerzas militares que preservan la vida, preservan la vida. Y logramos el día de hoy, en una operación con muy buena inteligencia puntual, lograr ese último golpe que ya es la acción en el objetivo que da la captura vivos de seis personas para que así mismo le respondan a la justicia por todo el daño que le han hecho a la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.